Hola, mis niños. Hoy es lunes y hoy es Día de los Muertos y les voy a leer este libro que me encanta. Levanta la mano si has visto la película Coco. Ok, la película Coco que hizo Disney es de Día de los Muertos y yo quise leerles este libro porque hoy es Día de los Muertos. El Día de los Muertos. El Día de los Muertos honramos a los antepasados. Con ofrendas de flores, calaveras de azúcar y pan horneado. Hacemos tacos, empanadas, mole y platos deliciosos. Quemamos incienso con ese olor maravilloso. Hay que tener todo listo antes de la partida. Y empacar bien las cosas mientras hay luz del día. Bajo estrellas que brillan y una luna muy clara. Encendemos las velas amarillas y blancas. El camino a los espíritus indicamos con pétalos de flores que cortamos. Aquí están las florecitas. Bailamos y cantamos. Y durante varias horas a nuestros seres queridos recordamos. Honremos a los antepasados en el Día de los Muertos. Y cuando a dormir nos retiramos el dulce olor de las flores aspiramos. Muy bien, mis niños. Este fue el cuento del Día de los Muertos. ¡Gracias! ¡Gracias!